Hola chicos, chicas Hola, buenas tardes Hola Luis, hola Gloria, que lindo verte de nuevo Hola Graciela, hola a todos Estamos aquí, como dice Luis, para mostrarnos la verdad para reflejarnos la verdad y bueno, no somos nosotros dos, no es el que pone ahí un poco la cara el que muestra la verdad, sino que todos nos reflejamos la verdad pero es tomar conciencia de eso, que quiero reflejar, que quiero mostrar, que quiero enseñar pero no yo o Vivi solamente, en nuestra vida cotidiana, en los quehaceres domésticos qué es lo que queremos mostrar, cómo nos queremos sentir, con qué nos queremos identificar en qué casa quiero habitar esto es lo que nos muestra un curso de amor y probablemente sea de lo que hable Vivi, que nos lea, comparta esto que nos menciona Jesús en un curso de amor la casa de la verdad, la casa de la ilusión y en el curso de milagros lo menciona como identificarnos con las ilusiones o identificarnos con la verdad, con el amor dónde deseo establecer mi morada dónde es que quiero habitar dónde quiero pertenecer dónde es mi pertenencia dónde es que yo pertenezco esa pertenencia, como decía la canción esa pertenencia de volver al amor de volver a casa de volver a mi esencia de volver a mi verdadero hogar de habitar a mitad del reino qué importante para nosotros ahí dónde es que quiero morar ¿quiero ser un representante de la casa de la verdad? ¿o aún quiero seguir anclado en las ilusiones? es una decisión es una decisión individual pero que al pulsar tantos esta decisión pulsar tantos esta decisión de querer definitivamente estar en la casa de la verdad morar en la casa de la verdad es que hacemos esa malla esa red luminosa que invita a otros a unirse a habitar en la casa de la verdad me viene un título, ¿no? a ver, no sé de qué todavía puede ser el título un programa puede ser de televisión yo habito en la casa de la verdad ¿y usted? ¿no? yo habito en la casa de la verdad ¿y usted? y como bien dijiste, ¿no? es una decisión porque porque a veces no habitamos en la casa de la verdad a veces nos nos desviamos nos identificamos con el pasado seguimos una inercia de de vidas y vidas ¿no? ancestrales y y nos desviamos y y de repente te das cuenta y eso es lo importante ¿no? es darme cuenta de que me fui iba a decir algo pero no lo voy a decir me fui me fui me fui de la casa me fui de la casa de la verdad y nadie me echó ¿no? pero me fui de la casa de la verdad y de repente aparecí en la casa de la ilusión donde me creí todo lo que veo creo que lo que estoy viendo es real creo que soy víctima del mundo creo que me hacen creo que soy limitado creo que soy carente creo ¿no? y ahí me vienen todas las carencias que es lo que vivimos cuando habitamos en la casa de la ilusión ¿no? sí y de repente puedo elegir de nuevo me doy cuenta esto es lo que hace el entrenamiento mental que nos ofrece Jesús en el curso de milagros ¿no? de repente puedo elegir de nuevo uy pero primero me tengo que dar cuenta uy que pero si yo estaba en la casa de la verdad yo me estaba sintiendo pleno me estaba sintiendo ahí estoy viendo una imagen de Jesús que tiene ¿no? esa luz resplandeciente me estoy sintiendo así súper glorioso iluminado con todos mis códigos de luz activados y de repente guau ¿qué pasó? bueno ¿y cuál es la cuál es la solución? si no elegir de nuevo elegir de nuevo cambiar cambiar la sintonía ¿viste? cuando vas en una un tren va por una vía y de repente se cambia de vía y decir ¿qué? pero ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué fue lo que hice? realmente invité a un pensamiento que no estaba alineado con la verdad y le di valor eso pasó y es no darle más validez es una decisión es una decisión pararse en la casa de la verdad es una decisión pararse en estos en estos pensamientos que solo nos hablan de amor y es tan detectable cuando no estamos en la casa de la verdad es tan abrumador a veces sentirse en la casa de la ilusión pero bueno es una decisión es una decisión y también ver ¿no? como cuando decías bueno yo vine acá y esto ya estaba plantado y me tengo que acostumbrar a esto ¿no? es lo que el sistema de pensamiento viejo dice pero no es así todo lo que está ahí afuera yo mismo lo he puesto ahí y es una es una imagen es una proyección de mis pensamientos entonces cuán importante ser completamente responsable como un acto de libertad de poder elegir dónde es que yo quiero experimentarme dónde es que yo quiero habitar cómo es que yo me quiero sentir y es permanente volver a uno siempre es permanente volver a mí no estar mirando el afuera justamente por eso porque el afuera es mi pensamiento entonces es poder siempre volver a mí volver a mí que es lo que estoy viendo allá afuera porque realmente eso me pertenece entonces es poder entrar nuevamente en mí y poder ver que todo eso que está allá afuera me pertenece y es habitar cuando habitamos en la casa de la verdad realmente lo que vemos es puro amor lo que vemos es pura plenitud lo que vemos es pura dicha porque eso es lo que la casa de la verdad es eso es lo que el reino es eso es lo que el padre es y qué importante esa decisión es una decisión que tomamos cada instante cada momento a veces es inconsciente pero traerla al consciente y darme cuenta esto que estoy viendo es una decisión que tomé y si no me gusta lo que veo puedo volver a elegir bueno a eso se refieren la mayoría de las lecciones especialmente las primeras lecciones la primera parte del libro de ejercicio del curso del milagro y bueno estas lecciones que estamos viendo ahora pero tenés ganas de explicar un poco contarnos contarles esto que dice Jesús acerca de qué es la casa de la verdad por qué le dice la casa de la verdad en un curso de amor un poco ya lo estuvimos viendo ¿no? pero es donde elijo morar ¿no? es donde elijo establecerme es donde elijo pararme y es con qué me con qué me estoy identificando ¿no? con qué me identifico bueno o cuál es mi maestro el ego o el espíritu santo cuál es mi maestro qué maestro estoy eligiendo con qué me identifico con la verdad o con las ilusiones en qué en qué en qué lugar de mi mente estoy parado qué elijo ¿no? por eso siempre que siempre que aplicamos las lecciones del curso nos invita a a invocar ¿no? a invocar la presencia esto es lo que estuvimos viendo estos días invocar nuestra divinidad invocar la presencia divina en nosotros en nosotros y no sé qué sentís vos ¿no? cada uno siente lo que siente y permitirnos sentir pero cuando invocamos la presencia divina en nosotros ¿no? permitirnos sentir porque no es invocar invoco la presencia de Dios ay bueno bueno yo invoco la presencia de Dios yo invoco a mi verdadero ser yo invoco al Espíritu Santo yo invoco al Cristo pero ¿qué siento? ¿no? atento a lo que siento ¿qué siento? cuando hago esa invocación sí y también poder ver ¿no? que hay momentos en que no lo siento y ser completamente honesta en ese momento en el que puedo decir lo estoy diciendo de palabra pero en realidad no lo estoy sintiendo no lo estoy sintiendo pero quiero sentirlo con todo mi corazón y es lo único que quiero no quiero otra cosa poder ser honesta conmigo misma ¿no? no hay nada malo en ese momento no poder sentirlo no hay nada que esté mal sino en mi honestidad está la posibilidad de que yo pueda elegir de nuevo porque si yo no soy honesta con lo que siento entonces no sé lo que estoy sintiendo creo que estoy sintiendo pero no lo sé en realidad estoy pensando lo que en este momento yo tendría que sentir pero no lo estoy sintiendo y poder ser honesta en ese momento y decir esto mismo yo estoy pensando que estoy teniendo que sentir esto que esta maestra este maestro me está diciendo pero yo no lo puedo sentir no lo siento pero lo que lo que a mí me pasa es que quiero sentirlo con todo mi corazón y quiero unirme quiero unirme a este sentimiento porque no olvidemos que somos uno y que una vez plantada la semilla de este sentimiento está disponible para todos una vez plantada la semilla del amor está disponible para todos una vez plantada la semilla de lo nuevo está disponible para todos y entonces es me uno me uno es súper importante unirnos porque si siglamos un poco más fino cuando nos unimos no estamos en el sistema de pensamiento egoico porque el ego es un pensamiento de separación y lo que menos quiere es unirse a la mente de un hermano porque cuando te unís a la mente de un hermano reconoces que sos uno entonces es poder surcar el sistema de pensamiento viejo para abrirse al sistema de pensamiento nuevo que es soy uno con todo lo que me rodea soy uno en este pensamiento amoroso ¿no? y morar por siempre en ese lugar porque en realidad nunca me he ido de la casa de la verdad dentro de la casa de la verdad he forjado un pequeño reino hay una parte donde dice te sentís tan atacado en ese pequeño reino entonces en la vida de la transformación donde habla que armé un pequeño reino y le hice tantas barreras para que nadie me ataque pero yo estoy soñando de que alguien me va a atacar pero hice un pequeño reino con tantos muros para no dejarme atravesar por el amor pero no van a venir a atacarme solo es el amor el que está pidiendo permiso para entrar porque se pide permiso y el permiso depende de mí de mi permiso al amor entrar eso es siempre volvemos al permiso siempre volvemos a las estas cuatro o cinco llaves que nos presenta Jesús el deseo la intención el permiso y la rendición y esto que vos decías que yo no puedo no digo no puedo bueno en este momento no puedo sentir no puedo sentir no puedo experimentar entonces me uno y es ese permiso ¿no? que me doy bueno reconocer que no estoy sintiendo no sé el amor de Dios o que la divinidad fluya a través mí o la luz porque no me lo estoy permitiendo y no y que no me lo esté permitiendo no es para darme palo ¿no? es para perdonarme el hecho y se vuelve fácil y sencillo porque ok no puedo bien ¿por qué no puedo? entre comillas ¿no? no puedo no quiero porque no me lo estoy permitiendo uy no me lo estoy permitiendo y yo me puedo quedar enredado ahí uy no quiero no puedo no me lo estoy permitiendo y en realidad lo que se me está mostrando es que lo único que tengo que hacer es permitírmelo es aflojar ¿no? es abrir la canilla ey la canilla está cerrada lo que se me pide es que lo desee que tenga mi foco mi intención puesta ahí y que me lo permita vendiéndome ¿no? pero es el permiso me permito unirme a mi hermano me lo permito ah ¿es así de fácil? y sí es así de fácil o de sencillo es así de sencillo me lo permito y las experiencias que tenemos sean cuales sean las experiencias ¿por qué son? porque nos las permitimos ¿sí? hola mirtis aparece en todos lados mirtis wow no no subestimes no subestimemos el poder del permiso es muy importante ¿no? es muy importante el permiso el deseo la intención el permiso la rendición pero bueno hoy está surgiendo mucho esto del permiso ¿no? de quedarme ahí uy ¿por qué no lo siento? ¿por qué no estoy experimentando paz? ¿por qué no estoy experimentando dicha hora? y no importa no pasa nada me lo permito ¿y qué es un permiso? ¿no? es un aflojarse un hey abro la canilla y me entrego ¿no? me lo permito no sé busquemos ejemplos de cosas que nos permitimos ¿no? en la vida cotidiana bueno es lo mismo pero a un nivel supremo ¿no? sí sí es yo lo siento como si hay algo en mí que definitivamente se afloja y es como que en ese momento permite que el amor llegue me permito sentir me permito unirme a la experiencia de este hermano que estoy viendo en plena luz y en vez de de tomar distancia y creer que hay un otro ahí afuera ¿no? me uno a su experiencia es porque juntos nos potenciamos eso es tan es tan importante ver que juntos nos potenciamos en estas ideas ideas luminosas entonces es poder activar estas ideas en cada uno de nosotros nos activamos juntos activamos nuestra luz juntos hablamos de códigos hoy ¿no? y poder activarnos ¿y cómo? ¿cómo nos activamos? uniéndonos no más separación no hay un otro ahí afuera no hay nadie ahí afuera yo estoy en todos y todos están en mí ese es el sentido de pertenencia yo pertenezco y todo me pertenece y poder ver que estoy en una relación con todo lo que me rodea porque todo está en mí no está fuera de mí todo está en mí es parte Dios es parte todo es parte y poder ver ver esta relación intrínseca que tengo con todo porque porque yo les pertenezco a todo y todo me pertenece doy y recibo en el mismo momento entonces son ideas ideas que ideas pensamientos luminosos que Jesús nos pone en el curso de milagros y en cada una de sus canalizaciones y es poder llevarlas a la práctica no solamente cambiar una creencia porque si solo cambio una creencia y no la llevo a la práctica voy a seguir creando desde un sistema ilimitado y es llevar a la práctica estas ideas luminosas por eso es la práctica constante del libro de ejercicios practicar llevarlo a la práctica no importa como vean las ideas no importa si te confrontan estas ideas igual hacelas igual porque lo único que estoy haciendo como en un momento dice Jesús lo único que estoy haciendo es hacer girar el sistema de pensamiento que tenés fijo para que para que se abra y permitas permitas que la luz entre permitas que una idea luminosa entre bueno vamos a llevarlo a la práctica hola Claudia de nuevo vamos a llevarlo a la práctica esto que nos decís para que no quede solamente en palabras entonces hagamos este este reconocimiento los que estamos acá ¿no? los que estamos en presencia aquí y ahora y presencia puede ser en esto que está en vivo en vivo y en directo o el que lo está viendo o escuchando en diferido en un video unámosnos ¿no? como nos invitó Vivi recién unámosnos unámonos en la experiencia de pulsar luz ¿no? con ojos abiertos ojos cerrados tomemos conciencia de que nos estamos uniendo y nos estamos reuniendo en nombre de Jesús ¿no? y que nos potenciamos ¿no? poder sentir wow ahí está ¿no? Claudia Claudia me potencia ahí está Luis me uno a Luis Mirta me uno a esa luz me me potencio ahora Graciela ahora potencio me uno y yo potencio me siento este esta llama ¿no? que se está encendiendo en mí en Jimmy aparece ahí con todos sus códigos de luz resplandecientes y brillando cada vez más y me uno a eso y tratemos de sentir cómo nos potenciamos ¿no? Gloria ahí en su gloria ¿no? estamos ahí potenciándonos uniéndonos y sí wow ¿ves? y lo decimos de palabra en un momento y lo más importante es la acción de mi mente ¿no? ese deseo ese permiso de bueno quiero unirme de verdad quiero sentir que estamos pulsando luz y que nosotros nos unimos y pulsamos luz y a cuántas mentes en todo en todo el mundo estamos invitando a que hagan lo mismo ¿no? a que se den cuenta como nosotros nos damos cuenta y también nos olvidamos pero nos damos cuenta wow yo vine acá para ser útil acá a este mundo para iluminar el mundo soy la luz del mundo y me había olvidado entonces alguien ¿no? del otro lado del planeta está pensando está aplicando una lección o está diciendo yo soy la luz del mundo o yo soy o está reconociendo o está está eligiendo habitar en la casa de la verdad y eso llega entonces si eso me llega a mí nos llega a nosotros y es esta masa crítica de la que siempre hablamos de la que se ha hablado por mucho tiempo y de la que vamos a seguir hablando que también la denominamos la masa crística ¿no? en el reconocimiento del Cristo en nosotros sí que es que bueno la invitación a la experiencia porque creo que la experiencia es el es el pivote la experiencia te da la certeza de que hay algo más el concepto es aprendido pero la experiencia es algo que te lo que te lleva te lleva al corazón hay algo sentido que se abre ¿no? y que te lleva te lleva a la experiencia yo creo que en esas cuatro llaves que Claudio dijo recién está toda la experiencia deseo deseo unirme a mi hermano pongo toda mi intención en ese en ese deseo en esa aplicación lo quiero lo quiero con todo mi corazón ¿no? es un acto es un movimiento es un movimiento interno a unirme eso es lo que quiero ¿no? deseo intención y el permiso el permiso que me doy para experimentar sin juicio el permiso es como como ir sacando todas las capas del juicio y permitirme tener una experiencia no importa como se vea y en un momento cuando ese permiso es total total permiso llega ese acto de rendición conmigo misma con mi propio ser y le doy el permiso para que pueda experimentarse para que pueda explayarse para que pueda extenderse sin juicio sin límite sin ninguna bandera ninguna ideología nada solamente le doy el permiso para que se exprese a través de mi que la divinidad se exprese a través de mi ¿no? es ese acto de bajar de bajar la ideología de bajar la bandera de bajar aquello que creo que me separa aquello que me hace me hace ver incómodo sino solamente quiero experimentar no quiero otra cosa y esto es lo que yo deseo con todo mi corazón y y creo que nos vamos abriendo a esta a esta nueva posibilidad de experimentarnos tal como fuimos creados no importa como se vea realmente no importa sino solo dejemos no ser ser lo que realmente somos en cada momento en cada aspecto y eso es parte de morar en la casa de la verdad morar en el reino habitar el reino habitar el reino sin juicio habitar el reino y no sé no sé cómo es pero lo quiero con todo mi corazón quiero que se me instruya creo que quiero ser guiada es como en la vida cotidiana se me vino ahora el ejemplo que estaba buscando antes como el permiso de tomarme un helado bueno me doy el permiso sin culpa de tomarme un helado me doy ese permiso porque me lo merezco y eso llevado o traspolado a esto que estamos hablando me permito ser feliz me permito estar en paz me permito sentirme sentir es bueno ¿no? me permito sentir porque sentir porque sentir es bueno que soy tal como Dios me creó me permito sentir que que soy bendito por ser un hijo de Dios ¿no? ese permiso a ver que nos dice Mirta bueno Graciela nos dice padre quiero 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 gloria me uno a esa luz y Mirta dice Jesús nos dice muchas veces aquieta tu mente nos invita al silencio a ir hacia adentro y escuchar su voz eso nos dice muchas veces aquieta tu mente nos invita al silencio a ir hacia adentro y escuchar su voz ¿no? la voz que habla por Dios la voz del Espíritu Santo es entrar ahí ¿no? en la casa de la verdad en la casa del silencio en la casa de la luz la casa me hace esto de 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 y de entrar en el silencio y de lo que hablamos ¿no? de la casa de la verdad me hace me hace mirar la la parábola del hijo pródigo ¿no? regresando a casa y me hace ver una parte de acá del curso de amor que también habla del hijo pródigo cuando me dice que que el hijo pródigo pensaba que cuando regresaba iba de camino a ver a su padre no tenía miedo no tenía reservas con respecto a llegar a su casa y pensar en ese momento como su padre iba a recibirlo pero se abrió una nueva experiencia y se abrió de corazón dejando todos sus pensamientos con respecto a su culpabilidad con respecto a lo que había pasado con respecto a lo que había hecho y solo aceptó regresar y él dice eso es lo que se te pide que solo aceptes regresar que ya dejes de verte culpable que ya dejes de verte inconcluso que ya dejes de verte fallado y que aceptes regresar porque en el aceptar regresar yo puedo sentir que siempre se me ha esperado con los brazos abiertos que el padre jamás ha hecho un juicio sobre mí que todos los juicios pertenecen al ámbito de mi mente errada pero no al pensamiento que el padre tiene de mí y es eso morar en la casa de la verdad es aceptar mi humanidad aceptar mi humanidad para recuperar y reconocer mi divinidad pero es a través de mi humanidad que yo reconozco mi divinidad ¿cuáles son los obstáculos que aún pongo? ¿en qué me estoy demorando con estos obstáculos? y no pasa nada porque todo es perfecto yo decido cuanto más quiero seguir demorándome pero las puertas están abiertas los brazos están extendidos y el padre está esperando mi decisión de volver mi decisión de pararme de habitar en la casa de la verdad es solo una decisión ¿tenés ganas de que veamos a ver lo que me dice Jesús un poquito acá cerca de de la casa de la verdad hay todo un capítulo ¿no? que se llama la casa de la verdad el reino de Dios es la casa de la verdad o mejor dicho a la casa de la verdad se la ha llamado el reino de Dios la verdad no deja de movilizarme vamos a mirar un poquito más acá si la fuente de la verdad está dentro de ti si la fuente de la verdad está dentro de ti entonces es hacia tu propia revelación a donde dirigimos nuestros esfuerzos nunca nunca olvides que el establecimiento de tu identidad ha sido el único propósito de este curso de estudio date cuenta de cuántas veces lo has olvidado a pesar de las muchas repeticiones de nuestro propósito y serás más consciente de tu resistencia y de tu necesidad de desprenderse de ella son las creencias que te dicen que a ti y a todos aquellos que te precedieron se lo has hecho sufrir en falso la única opción que se ha escogido es la de apegarse a la forma humana como si fuera el ser la única opción que has escogido es de aferrarte a tu forma humana como si eso fuera el ser y la opción que no se ha escogido es la opción de dejar esa idea atrás qué importante poder mirar esto yo no he escogido yo no he escogido la opción de dejar esa idea atrás de que solo fue una idea solo fue una opción errada tomé una decisión equivocada solo fue eso una decisión equivocada la única opción la única opción que se ha escogido es la de apegarse a la forma humana como si fuera el ser y la opción que no se ha escogido es la de dejar esa idea atrás escuchamos lo que nos dice ahora la opción que se ha escogido es la de creer en un salvador que podría haberte protegido de ese sufrimiento y que no lo hizo la opción que no se ha escogido es la de creer en el ser crístico el único salvador y no en el ser egoico que es lo único de lo que has necesitado ser salvado que ocurre cuando crees que la opción de sufrir así como la opción de dejar atrás el sufrimiento se han encontrado siempre en tu interior ¿con quién has de enfadarte entonces por todo lo que ha ocurrido? ¿te culpas a ti mismo y a tus antepasados por la historia que piensas que habrías dado cualquier cosa por cambiar tanto la historia antigua como la reciente? ¿acaso no contemplas todo el sufrimiento y sientes amargura por tu propia incapacidad de aliviarlo? ¿acaso no es por eso que procuras no verlo y te culpas entonces por mirar hacia otro lado? seguir apegado a la amargura es un reflejo de la creencia de que es imposible que una sola persona pueda cambiar algo y si fuera posible desde luego esa persona no serías tú si pudieras liberar al mundo del sufrimiento lo harías pero intentarlo y fracasar sería más de lo que el corazón podría soportar ¿cómo no ibas a estar amargado cuando crees que eres impotente? ¿qué difícil es creer que no necesitas cambiar al mundo? ¿qué difícil es creer que no necesitas cambiar al mundo sino solo a ti mismo? qué difícil es imaginar que este único cambio este único cambio podría dar lugar a todos los cambios que imaginas mientras tal pensamiento siga siendo inconcebible inconcebible para ti esto no sucederá vamos a la última parte morar morar en la casa de la verdad es una idea de amor morar en la casa de la verdad es una idea de amor es una idea que tiene perfecto sentido es una idea que afirma que si vives desde el amor y según las leyes del amor crearás solo amor es una idea que acepta que todo esto se puede hacer y que tú lo puedes hacer aquí y ahora aceptar esta idea sin aceptar que se pueden aplicar es cambiar tus creencias sin cambiar tus ideas las ideas del amor o de la verdad están fundidas en la unidad y existen en relación en la casa de la ilusión todas las ideas estaban contenidas en ellas y se mantenían unidas por medio de la idea aprendida del sistema de pensamiento del ego y ahora nos hace una invitación y entonces nos dice ahora tienes que imaginar que sales por la puerta de esa casa de la ilusión y encuentras una realidad completamente nueva fuera de esos muros ahora tienes que imaginar ahora tienes que imaginar que abres la puerta y que encuentras una realidad completamente nueva fuera de los muros de la casa de la ilusión es posible que al principio pienses que te encuentras en un lugar tan ajeno a ti que debes ponerte inmediatamente a aprender de nuevo comenzando por los fundamentos más básicos del conocimiento como si estuvieras aprendiendo un nuevo alfabeto sin embargo pronto descubrirás que esa nueva realidad te es conocida pronto descubrirás que esa nueva realidad te es conocida y que no requiere ningún aprendizaje nuevo al principio sentirás la tentación de ver cosas que son parecidas a las que había en la casa de la ilusión y de llamarlas igual pero aquí descubrirás que se te corrige con suavidad y con amor y recibes la corrección de todo aquello que habías olvidado verás que la casa de la ilusión era simplemente una estructura construida dentro del universo de la verdad y que este contiene todo dentro de su abrazo benévolo nadie queda fuera del abrazo y te alegrará observar que aquellos que permanecen dentro de la casa de la ilusión no tienen posibilidad de escaparse de la presencia del amor aún así sentirás la tentación de volver a entrar en la casa de la ilusión aunque sea para tomar las manos de los que amas y tirar suavemente de ellas para que salgan por la puerta nadie vamos de nuevo acá me perdí iba a volver a decir esto así que vamos a volverlo a decir porque volvió de nuevo y es nadie queda fuera del abrazo del amor y te alegrará observar que aquellos que permanecen dentro de la casa de la ilusión no tienen posibilidad de escaparse de la presencia del amor aún así sentirás la tentación de volver a entrar en la casa de la ilusión aunque solo sea para tomar las manos de los que amas y tirar suavemente de ellas para que salgan por la puerta podrás observar las explosiones que se están produciendo dentro de la casa y querrás volver para agregar la tuya a las que se están produciendo dentro pensando que con el impacto de una más quizás los muros finalmente se derrumben y quienes estén dentro dejen de estar sometidos a la ilusión este era el trabajo de muchos que te han precedido pero para ti el momento de ese trabajo ha pasado quedan muchos todavía para sacudir los muros de la ilusión pero pocos hay que se encuentran fuera para hacerles señas a los que están adentro el paraíso que es la verdad parece estar situado muy lejos de la casa de la ilusión en el valle de la muerte tú que me has seguido tú que me has seguido fuera de los muros de la casa de la ilusión ahora eres llamado a emprender el acto de revelar y crear de nuevo la vida del cielo a la tierra tú que me has seguido fuera de los muros de la casa de la ilusión ahora eres llamado a emprender el acto de revelar y crear de nuevo la vida del cielo en la tierra esta es la peregrinación que te encomiendo esta es la peregrinación que te encomiendo tan real como la de aquellos que en tiempo de Moisés viajaron por el desierto hasta la tierra prometida esa travesía no dejé no dejó de ser alegórica porque no pasó del ámbito de las creencias al ámbito de las ideas y esto voy a remarcar esto acá porque es a veces puede ser una parte que es confrontante pero para poder pararnos acá y mirar que es lo que es morar en la casa de la verdad y dice esa travesía no dejó de ser alegórica porque no pasó del ámbito de las creencias al ámbito de las ideas los israelitas creían creían en una tierra prometida pero no moraron en ella a ti se te llama a morar en la tierra prometida es la casa de la verdad como nos va llevando a través de todo este relato a través de todas estas ideas para que podamos ver como es realmente morar en la casa de la verdad como es que yo puedo tener una creencia arraigada de este camino que tengo que llevar de este ser ideal que tengo que llevar que llegar a ser siempre hay algo que me va llevando pero en realidad nunca estoy en mi propio ser nunca estoy en la casa de la verdad nunca moro en la casa de la verdad entonces es como nos va llevando y nos va mostrando la manera vieja en la que tenemos de actuar y que es lo que se nos pide para crear lo nuevo es permanecer es habitar en la casa de la verdad es que ese peregrinaje al que me invita sea ese peregrinaje interno no tiene que ver con un movimiento externo el movimiento externo se va a dar mientras mi movimiento interno sea habitar en la casa de la verdad y a través de la historia como nos va mostrando que siempre hubo una parte pero que faltó es como que en ese momento no se tuvo la conciencia para llegar a habitar en la casa de la verdad para que esa tierra prometida sea en mi no es un espacio físico la tierra prometida no es un espacio físico la casa de la verdad es un movimiento interno está en mi y desde mi se va a bajar en mi y en cada uno de ustedes y en cada uno en cada ser está el recuerdo de la verdad el recuerdo de morar en la casa de la verdad de lo que es morar en la casa de la verdad y como nos decía al principio esta es una idea de amor de completo amor de completa extensión y la extensión es desde tu ser desde tu verdadero ser ¿puedes leer la última parte? sí acá esto es lo que dice de la silenidad ¿puedo ponerla acá? esta es la peregrinación que te encomiendo tan real este es Jesús es Jesús esta es la peregrinación que te encomiendo tan real como la de aquellos que en tiempo de Moisés viajaron por el desierto hasta la tierra prometida esa travesía no dejó de ser alegórica porque no pasó del ámbito de las creencias al ámbito de las ideas los israelitas creían en una tierra prometida pero no moraron en ella a ti a ti se te llama a morar en la tierra prometida la casa de la verdad ¿cómo marca la diferencia entre esa creencia yo creo vamos a decirlo cuando decimos creo en Dios yo creo en Dios y está bien pero es ahora puedo decir bueno yo habito en Dios ¿no? y nos marca ahí esa diferencia entre bueno sí creíamos en una tierra prometida pero no la no la experimentamos ¿no? y ahora se nos llama a experimentarla ¿no? sabemos que que hay una verdad sabemos que que hay una luz en nosotros y que estamos acá para bendecir al mundo y que hay un mundo real pero yo quiero experimentarlo ¿no? se nos invita a experimentarlo ¿no? a vivir en esa tierra promesida desde la experiencia Claudia nos comparte nos comenta dice hoy me desperté acordándome la promesa de que no recordaré nada de lo que fabriqué quiero todo nuevo a la manera de Dios no recordaré nada de lo que fabriqué bueno y esa es la decisión de perdonar ¿no? es la decisión esto que estamos viendo la decisión de abandonar la casa de la ilusión ¿no? que es todo esto que fabriqué esta proyección de mis pensamientos y no sé ahí siento esto de Jesús haciéndonos señas desde afuera ¿no? ¿tú me seguiste? claro hay una parte que dice ¿no? haciéndole señas haciendo señas ¿qué haces ahí? es acá ¿no? acá vamos vamos a a volver al amor vamos a a experimentar la verdad es por acá y nosotros igual que él ¿no? haciendo señas haciendo señas desde desde la casa de la verdad ¡hey! es acá acá estamos ¿no? siento también esto que Jesús nos dice ángeles revolotean a tu alrededor ¿no? esa canción que dice hay cien mil ángeles aquí haciéndonos señas y diciéndonos ¡hey! es por acá ¿no? sí también esta partecita quería porque cuando habla de que bueno en el momento que oscilo entre la casa de la verdad y la casa de la ilusión hay momentos en que te dice vas a querer entrar en la casa de la ilusión nuevamente y poder abrazar a los seres que amás y a los seres que todavía están ahí y vas a querer tomarlos de la mano para empujarlos para que salgan por la puerta ¿no? y poder vernos cuántas veces hemos querido hacer eso ¿no? sobre todo cuando teníamos el curso ya damos el curso a todas nuestras hermanas decíamos leelo leelo porque acá está y después veíamos con mucha desazón que no era por ahí el hermano no quería leer el curso y creíamos que era por ahí y siempre era para nosotros siempre era para nosotros el llamado es para nosotros y cada uno recibe el llamado cada uno recibe el llamado y es perfecto todo es perfecto y en el momento seguimos haciendo señas pero como dice Jesús ¿no? este era el trabajo de muchos que te han precedido pero para ti para ti el momento el momento de ese trabajo ha pasado y entonces te dice tú que me has seguido fuera que me has seguido a través del curso a través de cada una de las canalizaciones tú que me has seguido que has sido persistente que has sido determinado y me has seguido me has seguido tú que me has seguido fuera de los muros de la casa de la ilusión ahora eres llamado ahora eres llamado a emprender el acto de revelar y crear de nuevo la vida del cielo en la tierra y como es es morar en la casa de la verdad sigue haciendo señas hermano sigue sigue haciendo señas hermano sigue haciendo sigue morando sigue estando ahí sigue trayendo toda tu luz aquí para crear lo nuevo bajamos el cielo a la tierra morando en el reino morando en la casa de la verdad cada vez pulsamos más luz cada vez somos más pulsando ideas luminosas cuando nos dice acá el estruendo que generamos en la casa de la ilusión es eso cada estruendo cada cada movimiento de luz que pulsamos hace que este sistema de pensamiento llamalo como quieras llamalo matrix llamamos sistema de pensamiento de boycott llamamoslo ilusión tiemble se sacuda con tanta luz y que las paredes comiencen a deteriorarse comienzan a caerse la estructura comienza a caerse ideas luminosas pulsando sin parar 24-7 nos relevamos nos vamos relevando hola Marta que lindo que estés ahí Marta dice Marta dice sigo haciendo señas Eliana que bueno Martita y Eliana Eliana dice quiero experimentar la verdad y cada vez que volviendo un poco al curso de milagros que va completamente de la mano por supuesto cada vez que practicamos una lección nos estamos invitando a morar en la casa de la verdad cada declaración que hacemos cada declaración que hacemos por ejemplo la primera lección que se me ocurra soy la luz del mundo soy tal como Dios me creó o no soy víctima del mundo que veo o no soy un cuerpo soy libre cada declaración que hacemos es una declaración de la verdad y estamos diciendo estoy morando en la casa de la verdad y estoy haciendo señas porque estoy porque pareciera como que son cosas distintas pero no los ejercicios son declaraciones que hacemos de la verdad y confrontamos lo que no es verdad o sea la casa de la ilusión y estamos haciendo señas pero primero para hacer las señas tengo que reconocer que estoy parado en la casa de la verdad porque si no corro entre comillas el riesgo de estar haciendo al revés estoy parado en la casa de la ilusión y estoy haciendo señas a los que están en la casa de la verdad que vengan para acá no sé me vino eso ahora que sí seguramente lo hacemos estoy en la casa de la ilusión y estoy con la hasta acá con toda la cosa esta hasta acá y hago señas y los que están en la casa de la verdad le dicen no ¿qué le pasa? no acá es no allá no no porque estoy acá no hasta acá diciendo no hagan olas no 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 me entienden no lo que digo estoy no hagan olas y creo que y haciendo señas para hey vengan acá y los otros me dicen no vengan acá es no no hay no hay nada que me esté tapando es una ilusión por eso es la casa de ilusión y nosotros hacemos señas desde la casa de la verdad pero seamos conscientes de que estamos parados en la verdad que nos estamos identificando ahora usando otro lenguaje nos estamos identificando con el Cristo no otro lenguaje otra manera de decirlo nos estamos identificando con el Cristo en nosotros nos estamos identificando con la luz y hacemos señas desde ahí y lo predicamos lo enseñamos de la manera que desea y está bien ¿no? sí es perfecto eso claro mira Claudia nos dice hay una luz que pulsa y nos llama a continuar sí y dónde está esa luz ¿no? dónde está esa luz esa luz está en mí ¿no? en cada uno de nosotros hay una luz que pulsa y nos llama a continuar me encantó ¿sí? sí el recuerdo del Padre pulsa y nos está llamando a continuar te llamo a que ya veía una canalización los otros días que me pareció me pareció muy hermosa en donde decía ya te llamo a que dejes por todo lo que estás pasando que dejes de validar la ilusión que dejes estamos en un punto crítico y te necesito ¿no? y necesito que dejes que tu ser aflore necesito de que te pares en el Cristo necesito ¿no? de que reconozcas que sos mi hijo wow ¿no? necesito que reconozcas que sos el hijo de Dios yo y ese sentido ¿ves? es como como que el corazón se abre cuando podemos es una es una lectura ¿no? estoy leyendo palabras pero esas palabras hacen un eco en mi corazón esas palabras dan un recuerdo en mi corazón y es esa promesa esa promesa de la tierra prometida esa promesa del regreso del hijo pródigo estoy regresando a casa y es sus manos están abiertas recibiéndome las puertas están abiertas lo que yo pensé que se había cerrado no es así y a lo que me llama es tomar conciencia de que te necesito necesito de que recreces a la conciencia de que sos uno conmigo y de que sos mi hijo y de que estás estás siendo completamente amado y sostenido en este momento no importa lo que estés viendo no importa lo que parezca que suceda estás siendo sostenido en mi amor así que ayúdanos a pararnos en la casa de la verdad y a seguir haciendo señas mis hermanos porque Jesús que dice Jesús dice acá que que no te preocupes que nadie queda fuera del abrazo del amor y te alegrará observar que aquellos que permanecen dentro de la casa de la ilusión no tienen posibilidad de escaparse de la presencia del amor así que todos vamos de regreso a la casa de la verdad no importa como se vea no importa por lo que parezca que estamos pasando vamos hacia el amor acá nos vino a visitar Juancito que estaba durmiendo y de repente apareció acá ¿no? bueno y también como para cerrar ver esto el perdón siempre siempre está ahí dando vuelta siempre es la herramienta fundamental de perdonarnos esos momentos en que bueno habitamos en la casa de la ilusión habitamos en la casa de la ira de la bronca del miedo del desentendimiento de la bronca del pasado y perdonarnos ¿no? perdonarnos estar ahí o haber estado ahí habitando en esa casa y queriendo ¿no? salir de ahí y estar dispuestos a a representar la verdad ¿no? no el problema porque bueno a nosotros nos pasa bueno a todos nos pasa ¿no? pero bueno nos damos cuenta que hay momentos por más que estamos ahí súper determinados y súper alineados hay momentos en que en que nos desenfocamos hay momentos ¿y qué es desenfocarse? que esto me lo creo personal claro aparecemos en la casa de ilusión en la casa de la locura y es como que por ahí ni nos damos cuenta y y a veces es tan fuerte ¿no? es tan fuerte obviamente la fuerza esa se la doy yo pero se siente tan tan loco ¿no? y es perdonarnos perdonarnos ese ese momento en el que sucumbí ¿no? o en el que estamos sucumbiendo y y perdonarme y liberarme liberarme y y amarme aunque haya caído de gracia ¿no? como dice Alex Arman eso es es sumamente importante porque ya sabemos que salimos ¿no? obviamente queremos salir rápido y queremos pero también darnos lugar a a ver ¿no? a mirarnos ¿dónde estoy parado? ¿uh! estoy estoy en en la casa de la ilusión sí también que es que es algo que hemos seguido es ¿cómo quiero salir rápido para salirme de este momento? ¿no? quiero quiero salir rápido porque hay algo en mí que está negando esta experiencia y y poder pararme en que ok yo quiero transitar esta experiencia por completo y quiero sentirla yo quiero sentir porque en el momento que yo siento y no niego lo que está pasando me doy la posibilidad de elegir de nuevo pero no puedo elegir de nuevo algo que no soy consciente que estoy experimentando ¿por qué? porque lo niego y al negarlo lo guardo lo lo califico le doy un juicio de que es malo y que está malo sentirlo no puedo sentir esto no quiero sentir esto ¿no? y entonces vuelve a quedar tapado entonces estamos en un momento en el que tenemos que ser y la intersección de todo esto que sentimos y poder mirarlo con completa honestidad de la mano de Jesús de la mano del Espíritu Santo mirarlo y poder ver que realmente esto que estoy pasando tiene sabor a pasado porque aquí no está pasando nada en este preciso instante no está pasando nada como decía recién en este preciso instante estoy siendo abrazada por el Padre en pleno amor bueno así que sigamos haciendo señales desde la casa de la verdad diciendo hey es por aquí ¿no? es por aquí gracias hermanos gracias gracias por este hermoso momento bueno nos vamos con una canción a ver a ver a ver a ver a ver esta que pusimos hoy que le gustó Eliana A veces soy la luz y a veces la oscuridad unas veces soy la guerra otras la paz a veces soy el bien y otras veces soy el mal vivo en medio de esta eterna dualidad despierto comprendo que al final todo es parte de mi propio caminar solo hay que entregarse a la vida aprendiendo a confiar porque todo es perfecto todo es como debe ser todo pasa cuando debe suceder cada mágico encuentro cada alma y cada piel solo una fortuna y va para crecer gracias 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 gracias